¿Qué es la malicia de una institución? 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 ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia de una institución? ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia de una institución? 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 Lo que es el poder, lo que es el dinero Para ustedes Me gustaría que lo haga La CICI con esos métodos tan especiales Que tienen No tienen 48, presénteme 24 No tienen 24 Presénteme 10 Pero nomás es presentar una porquería Porque ya muchos sabemos También lo que son capaces para implementar Y falsa ¿Por qué? Yo lo lamento, yo le digo, yo lo lamento decirlo Porque lo estoy viviendo en carne propia Y yo sí creí Que íbamos a lograr algo bueno Lo que no creí es que al final Yo iba a ser la que iban a parar sacrificando Porque si hubiese tenido tanto dinero Ni hubiera regresado De donde yo andaba cuando se dieron las primeras capturas O hubiese regresado a agarrar mis cosas y me largo Pero no, aquí está Ya les dije que me investiguen Pues que me hagan las auditorías que quieran No sé Ya les dije, pónganme el polígrafo ¿Qué más quieren? Pero que yo me invente Yo no me voy a inventar pruebas Porque no es así Lo que sí es que ya mi vida Pues ya está perdida Yo no me voy a inventar pruebas Yo no me voy a inventar pruebas